Bueno, fíjate que el presidente Obrador pues le respondió Bueno, hizo referencia a Ebrard Porque le preguntaron sobre Ebrard porque ya Tienen que definirse hoy o mañana, ya no hay más Bueno, igual si hay más Pero pues... No, tiene hasta el 12 Nacho, porque el 12 es el registro y movimiento Ciudadano. Pero bueno, ok Hasta el domingo. Entonces hoy el presidente Habló de Ebrard y bueno, sin embargo Dijo algo muy muy fuerte que Muchos creen, yo creo que coincido Que finalmente es una Es un mensaje, vamos a escucharlo Trabajamos juntos Si no nos tocó Participar Para ser candidatos A la presidencia Y se hicieron encuestas Y él aceptó El resultado Entonces, pues yo Con Marcelo tengo Este antecedente Y Ojalá Y se dé la La unidad Pensando en el proyecto Si no se piensa en el pueblo Si no se piensa en la nación No sirve de nada Un político No es más que un oportunista Un convenenciero Un ambicioso, vulgar Quien no tiene ideales Quien no piensa en el pueblo Quien no piensa en la nación Es un politiquero Una revista Un grillo No puede No puede Llamarse político La política es un noble oficio Es lo que nos permite servir A nuestros semejantes Y es también Un imperativo Ético No es el Quítate tú Porque quiero yo Se lucha por ideales Se lucha por principios No se lucha por cargos Esto también Para los jóvenes Nada de que La política es El servilismo La abyección La lealtad Dicen algunos Puro cuento Y bueno Yo no sé tú Mauricio Pero escuchando ahí El presidente Pues sí tiene ¿No? Como que un mensaje Muy claro A Ebrard ¿No? De que es un ambicioso Vulgar Si no finalmente Se une a Claudio Chepong Eso es lo que está diciendo Si no dice Ok mi uno Bueno Perfecto Si no Ambicioso Vulgar Señor presidente Marcelo Es ambicioso Vulgar Pues sí Nunca No prefirió Su propia ambición Personal A unirse A unirse al proyecto De la 4D Si es una manera Muy diplomática De decirlo ¿No? De dar su posición De pues Darle este mensaje A Marcelo ¿No? En el marco ya De este anuncio Que supuestamente Va a dar El día de hoy En el contexto También Porque también El presidente Tiene claro Lo que venimos hablando En la cámara De diputados Esta alianza Que él trató De formar Con el O que formó Más bien Con el bloque Opositorio Aunque no le No le funcionó Con el bloque De Claudio X González Y Y pues sí Marcelo Tiene que tomar Esta decisión Aunque la cuestión Yo creo que El tema Se mantiene En cuanto A la duda Si después De todo esto Si lo que hizo Marcelo Y los marcelistas Ahorita en la cámara De diputados Pues no es razón Suficiente Como para decirle Marcelo Tú ya no vas a ser Coordinador Parlamentario Porque te imaginas Si eso hace Fuera del congreso Ahora si él es La cabeza Del congreso Lo que podría hacer Con la bancada O sea Si es que Si Marcelo No está convencido Realmente del proyecto No debería ser Coordinador Si lo hace Como lo dice el presidente Nada más por una ambición Personal Pues entonces No debería estar ahí A la cabeza De la bancada De morena Entonces Yo creo que se debe De repensar Esta posibilidad Pero Pues bueno Vamos a ver Qué decide Primero Marcelo Y ya basándonos En eso Pues vamos a ver Hasta dónde Se queda ahí O qué le dan En la 4T O qué le dan